Esto es una buena escuela, una copa del rey, siempre coge mucha soltura, hay presión, tienes que hacer muchas cosas, tienes poco tiempo y eso es bueno, no sabes nada. Ha cambiado todo completamente, las tecnologías han arrasado con todo. Un carrete eran 36 fotos, esperabas el momento y hacías la foto, mirabas muy bien lo que disparabas, de ahí que ahora afinas mucho las operaciones. Tienes el ojo educado, porque tú salías al mar, volvías, entregabas el material y se me llegaba a Barcelona a hacer las melas. Al día siguiente nos llegaba el material, luego lo chequeamos y hacíamos las selecciones para los diferentes medios. Una de las fotografías que más me ha gustado a lo largo de mi trayectoria es una tormenta que hubo hace 20 años y se puso el cielo completamente negro. Y era una fotografía que está en el helicóptero de televisión española, en amarillo y rojo, contra el cielo negro, que quedaba un fotón. Si tuviera que quedarme con un recuerdo de la Copa del Rey, fue el año pasado, en la entrega de premios, que el Rey me hizo llamar y me preguntó por una enfermedad que había tenido a ver cómo está. ¡Gracias! ¡Gracias!